En la 48 edición de la Feria del Libro de Valencia nos visita Manuel Vicent para presentarnos su última novela El azar de la mujer rubia, publicado por Alfaguara. Manuel Vicent, bienvenido, es un honor. ¿Qué tal? ¿Cómo surge la idea de hacer una novela como El azar de la mujer rubia? Bueno, aquí partí de una foto clásica, que la conoce todo el mundo, que es esa foto en que el rey va a darle la orden del Toysón en un 17 de julio del 2008. Después hay una foto, esa foto que se produce en el jardín de la casa de Suárez en la Florida, la colonia, y el rey lleva como del brazo acompañando a Suárez. Suárez en ese momento no sabe quién es ni él mismo, no sabe ni cómo se llama, y por supuesto tampoco sabe quién es ese personaje que amablemente lo conduce, lo acompaña con la mano en el hombro. Es un breve paseo, quedaría de cinco minutos, y yo me serví de esa imagen para hacer de esa entrada en un bosque un laberinto que duró 75 años. Esos 75 años en la memoria láctea, es un bosque lácteo que es la propia memoria perdida de Suárez. No estamos aquí hablando de ninguna enfermedad de Alzheimer, sino de una, digamos, mitología clásica desde el héroe con la memoria perdida. Y bueno, esa memoria perdida, ese bosque lácteo, te permite jugar literariamente con todos los personajes de la historia de España, sobre todo desde la transición hasta el día ese que se produce la foto, y como un espejo velado, un espejo que hace aguas, y que te permite jugar literalmente con todo. ¿Ha podido convertir a Adolfo Suárez, le ha pegado el salto de la política a la historia? Pues sí, es decir, yo creo que dentro de 100 años, cuando esta vida, esta política nuestra de la transición sea una línea solo de la historia, y que los bachilleres de entonces tendrán que aprobar solamente sabiendo esa línea, yo creo que quedarán dos personajes siluetados, que será Adolfo Suárez y sobre todo Tejero, ¿no? El vídeo de Tejero y el vídeo de Suárez, esa sensación de que aquí pasó como el caballo de pavía, o como un momento de la transición, que hubo una democracia, un peligro, un rey y tal, yo creo que será un flash, y el flash será el de Suárez. ¿Por qué se habla tan poco de Suárez en estos momentos? Bueno, porque como no interviene niña en política, es decir, el Suárez en cuanto dejó de ser problemáticamente adversario político, pues se volcaron en elogios, como se han volcado en elogios cuando Felipe se fue, y tal, es decir, cuando ya no estás en la política, cuando ya no intervienes en política, cuando ya no eres un enemigo o un adversario y no digamos un enemigo, pues la gente es como cuando uno se muere. No pasa eso con Aznar, por ejemplo, con Aznar como se está combatiendo todavía en la política, pues la gente habla mal de Aznar los que no son partidarios, y hablan muy bien los que son partidarios, claro. Bueno, eso es así. ¿Todo fue por un Aznar de la mujer rubia? Bueno, literariamente así funciona, es decir, el Aznar es el ala de mariposa que puede desencadenar un fenómeno atmosférico en otra parte del planeta. En este caso, esta mujer rubia, pues interviene como ese efecto mariposa, y desenlaza, desencadena un acontecimiento político, que es la democracia. Vamos, esto es el libro, es la literatura. Pero hay un fondo de verdad. Bueno, y para mí, desde luego. Una mujer que es franquismo, monarquía, amiga del rey, acabó en el PSP. No, y además, más que ella, no fue muy valorada políticamente en aquel momento, pero la sensación que da es que se dedicó a ventear, a abrir ventanas, tanto del propio Suárez, del franquismo, como del propio rey, del que era amigo también. Es decir, ventilar las habitaciones y presentar a gente, presentar tanto al rey como a Adolfo, pues presentarle gente de la clandestinidad, gente de la oposición, gente de la calle, para que se ventilara aquel ambiente tan cerrado del franquismo y de la monarquía. Antes se había nombrado el Bosque Lácteo, un recurso que da mucho de sí. Además, yo creo que también permite ser crítico, mordaz, con hechos, con personajes. Creo que uno de los aspectos se hace en la comparación de la boda de la hija de José María Azlar con la derecha española. Y la derecha española que no hizo la transición. ¿Realmente esa boda fue un paradigma? Yo creo que fue, digamos, un fin de fiesta, convertido en esperpento. Cuando excedes de la medida, cuando entras en un espejo deformante, pues yo creo que esa boda fue, digamos, el espejo deformante de todo lo que había sido hasta ese momento la historia de España, de la historia de la transición y la historia de la derecha. Es decir, ese paseillo por el escurriel. Primero ya casarse en el escurriel ya es una prepotencia. Es hacer esperar al rey. Era demasiado, era como un momento de una cosa esperpéntica absolutamente. Y después está ahí un personaje que es Suárez, sin memoria ya, o con la memoria medio perdida, en que vea todos esos nuevos personajes a los que su sacrificio ha hecho, porque él fue llamado a limpiar, digamos, las cuadras del franquismo como Hércules, uno de los trabajos de Hércules. Y que gracias a eso entró esa, digamos, una nueva derecha en la escena. Pero da contra de tibios y troyanos, porque Felipe González tampoco sale muy bien parado. Bueno, es que tampoco es que Felipe González, el final de Felipe González también fue otro esperpento en cuanto a la corrupción, en cuanto a todo aquel fenómeno que pasó al final. Claro, es que una mayoría absoluta, tres mayorías absolutas en un país como este, tienen un peligro increíble, pero políticamente. Y claro, el final de Felipe, aunque Felipe también se dice ahí, Felipe lo que hizo realmente es poner este país en el sentido de la historia y dejar que biológicamente este país se desarrollara con naturalidad. Y entonces, pues el río de la gente, el río de la vida, la juventud, las nuevas ideas, las nuevas, pues llevó el río hacia una modernidad. Y eso fue el mérito para mí de Felipe. Ha hablado antes de esos espejos deformantes. Tenemos a Aguirre el Magnífico, ahora el azar de la Mujer Rubia, esos espejos que deforman un poco la realidad. Como retomando esa vuelta hacia el Vallinclán que teníamos del esperpento, ¿va a seguir en esa línea? Pues no, de momento no tengo ni idea de lo que pueda pasar. Ahora, la crisis esta que estamos pasando ya es un espejo también deformante. ¿Y qué está trabajando actualmente? Ahora mismo nada. Bueno, estoy pensando en escribir otra historia que vamos a ver si sale o no sale. Y regalándonos todos los domingos la columna del país. Bueno, eso ya es una cosa del profesional. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias. Estupendo. Gracias. 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 Gracias.